¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y por fin vuelven las reacciones al canal Han sido 7 vídeos que no he hecho ninguna reacción Hicimos dos seguidas, la de Juan Núñez del Real Madrid El de Papes o del Basconia Pero ahora que ha empezado la temporada otra vez Han habido torneos de pretemporada La temporada ya vuelve a estar ahí al caer Supongo que todos los que jugáis al baloncesto están ahí preparando este nuevo año Y me quiero centrar en un torneo Que pasó por aquí cerca de donde vivo yo Pasó en Badalona el torneo cadete de San Josep Fue el Madrid, el Barça, la Peña Que fue la campeona Equipos de fuera, creo que estaba el Maccabi Algún equipo de Finlandia Quería ir a verlo presencialmente Pero no tuve tiempo, no pude ir Eso sí, vi un par de highlights Y quiero hacer una reacción ¿De quién? No es español, pero juega en un equipo español Mateo Spagnolo No sé si lo he producido bien Creo que sí, lo he intentado Mateo Spagnolo es un jugador italiano Que ha fichado este verano por el Real Madrid Y que, viendo un par de highlights Y creo que fue el MVP O... creo que sí Mejoraría que sí A ver... No está bien móvil A ver... voy a buscarlo Si fue el MVP o no Sí Sí, fue el MVP del torneo Aunque el Madrid no ganó Así que puede ser que hagamos una reacción de la Peña pronto De este cadete, de un infantil, de un junior No sé, vosotros darme ideas En los comentarios como siempre Y hoy intento ver el máximo de personas que me ponéis En los comentarios posible Vale, me callo ya Vamos con la reacción a Mateo Spagnolo Del Real Madrid Cadete 1'92 A ver qué nos trae Como el vídeo del torneo de San Giuseppe era muy corto Solo tres minutos Vamos a ver primero Un mixtape Podríamos llamarle Del europeo que jugó este verano El escadete de primer año Bueno, ahora no es de segundo Pero este verano era de primero Y jugó la selección italiana de un año más Así que malo no será Vale, vamos a verlo Muy bien No he conectado los cascos Por cierto Os dejaré los links de Italhub Que supongo que es una cuenta italiana de mixtape Que es donde he sacado este vídeo Vale Primera bola de 3 Contra Francia Pum, triple Hostia, se le ve grandote Por cerca de... Uuuu Vaya, tilito de media distancia Por la edad que tiene Que tiene 15 años Supongo, ¿no? Poste bajo Un base al poste bajo Es base, creo Muy fácil Ha cogido el defensor Y le ha enseñado cuatro cositas Bloqueo directo Penetración con contacto Madre mía Madre mía, Mateo Madre mía, Mateo Uuuu Uuuu Juega muy bien el pick and roll Por lo que vemos Penetración Bueno 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 ¿Cómo finaliza? Bueno, madre mía Madre mía Pero este tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ewan Ewan No se le ve muy rápido Pero como que es muy físico Aguanta el contacto Madre mía Vaya, entradicta Con clase Pula Se vuelve contra el pivot Por aquí Por allá Por allá Pam De la gana Tax Tax Poste bajo ¿Cómo le gusta el poste bajo? Falta No la pitan Madre mía En toda la cara Por debajo Hoping and roll Madre mía Lo juego Fade away Fade away Izquierda No habíamos visto ninguno aún Pam Este tío es muy bueno Por ser cadete Uuuu Paro Por ser cadete Este tío es muy bueno Salida Aguanta el contacto Otra vez Lo mismo No me paras Tito Madre distancia Pases de momento Bueno pues Pues tampoco mucho Pero Pero con la bola Es la hostia Madre distancia De verdad Tiene un tiro Precioso Pero precioso Increíble O sea Su tiro de madre distancia Es brutal Juega el pick and roll El pivot se queda atrás Tiki tiki En la cara Ala Vamos a ver El mixtape Que me hace más iluso El de San Josep Vale A ver Que hizo En su debut Creo Con el Real Madrid MVP O sea Mal no lo hizo Tampoco Españolo Se pronuncia españolo Como va a decir Españolo Madre mía que doctor soy Que eso era más raro El Madrid Bueno De calentamiento Toma Dos besitos Para usted Hostia Que pantalón más corto Que lleva No sé si es el Real Madrid Pero Pero es un poco corto Contra el Barça Bien ahí Rebote A ver Compendencia la tiene Que guau Postar el pantalón del Madrid Primera jugada del partido Crossover Step back De tres ¿Han salido? Penetración Aguanto Buena Este que la defiende Gael Bonilla Muchos Suscriptores mexicanos Me exponen siempre Que reaccione a él Vendrá pronto Lo prometo De tres ¿Cómo empieza el partido Este tío? La salvan Bola Mateo Desde ahí Por favor No tires ¿Vale? Reverso Madre mía ¡Uh! Hostia si mete eso Que me coge algo Pick and roll Me voy Raba débil Aguanto 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 Buen pase Primer pase que vemos Dos más uno Mateo No pisó ¡Uh! 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 Poste bajo Le encanta Le encanta El poste bajo Izquierda Fácil Fácil Muy fácil Juega muy lejos del aro 12 segundos De la primera parte De uno Ganó del balsa ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Si mete eso tío! ¡Si mete eso tío! ¡Si mete eso tío! Izquierda fácil Partido muy Empatado El pabellón está A reventar ¡Qué buena! ¡Qué bien aguantado! ¡Joder! ¡Qué rabia no haber podido El partido de este tío De verdad! ¡Rebote! No sé Me da la sensación Que es un poco lento Pero no lo es Porque corre bastante En el vídeo En verla Se avanza todo ¡Hostia! Reverso Buen pase Finaliza Rebote No pasa nada Lo cojo yo también Da igual que no la metas Lo cojo yo y la meto Mateo Mateo Usando el cuerpo Dos más Para Mateo El mismo partido ¿Pero cuántos puntos llevas hijo? No hombre ¡Hostia! Me he echado a ir a tirar Buen pase Yo he finalizado ahí El pivot ¡Hostia! Mal pase Ahí ¿Se acuerda? ¡Huyele! Madrid coge distancia De 9 Bien defendido ahí ¡Hostia! Buena defensa ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? Mira Mira la reacción del defensor Mira la reacción del defensor Pero es que Es buena defensa eso Es buena No le supera Pero se la mete en toda la cara El tiro de media distancia De este tío Es el mejor que hemos visto hasta ahora De verdad lo digo Pero de jugadores americanos Y de jugadores aquí Increíble ¡Qué! Me ha gustado mucho No es el jugador más espectacular Que hemos visto hasta ahora No hacen mil crossovers No hacen mil mates Pero es efectivo Me ha visto un partido O sea Este video de la testo cantera Era solo de un partido ¿Qué ha metido? Más de 25 ha metido Seguro Un facilidad ¡Pim pam! Un tío efectivo Me ha gustado mucho El Madrid Como siempre Como es de costumbre Efectivamente Ficha muy bien Este tío es muy bueno A ver cómo evoluciona en junior Y después Pues en senior Pero hay que mantener ahí Un ejido puesto ahí en Mateo Porque es un jugador a seguir Si hay más torneos por aquí Intentad ahí Sean de cadete O de infantil O de junior O de junior O lo que sea Y ya está Como siempre Cuando hago reacciones Dejarme nombres De jugadores Que aún están por descubrir Que la gente no ha hecho reacciones Que sean del Barça de Madrid O de Bascunia O que sean de otro equipo Hago de estos equipos Porque al final Es de los que tengo Vídeos Que tengo clips De calidad Entonces es más fácil para mí Pero si hay un jugador Que hay un vídeo bueno y tal Y es espectacular Y es un chico O una chica También También pueden ser chicas Al final a mí Es el espectáculo El vídeo ¿Es bueno o no? Reacción ¿Sí? Como siempre Dejad like si Dejad like si no lo estáis Dejad like si no lo estáis Como siempre Dejad like si os ha gustado el vídeo Yo creo que Mateo Se merece 3.500 likes ¿Por qué no? Se los merece Suscribiros si no lo estáis Mucha gente de mis vídeos No está suscrita Suscribiros Actuar la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Suscrita!